Estamos conformados por el Gatar, Max, Marcos y el servidor Salvador y es la descripción historiógica del pez interna en el que somos apartamente Bueno, como manera introductoria, pues a través de la herramienta que es la historiología que podemos ir mediante los diferentes procesos que se necesitan para realizar los cortes y observar y examinar la línea, tenemos la descripción de esta lago de pez y los órganos que se llegaron a crecer, porque es una lago de pez que vamos a ver que se trabaja. Estaba en desarrollo y, como sabemos, la histología es la ciencia que estudia los efectivos y sus componentes, los cuartos que se componen y sus materias intraceculares también, sus planes intraceculares. Y, pues para realizar el estudio de esta descripción, se utilizaron, ya después de realizar los diferentes diferentes procesos que incluyen carabas y deshidratación y lavado, y después de el estudio de este estudio, se realizaron tres funciones, tres funciones, la subletorina, la hematoxilina y la de perulina, y la de perulina. Y, como objetivo, fue describir, realizar las descripciones psicológicas del ser interno, así como localizar los diferentes y los diferentes, los órganos y los inspectores de los órganos que llegaron a encontrar en las milídeas. Con nuestro día, este pez fue recolectado en medio de la plaza, por venir de la calle, en las costas de Semora, en las costas de Semora. Y, después de obtenerse en medio de la plaza, se fijaron en todo el 90%, para posteriormente hacer el estudio psicológico, y tener los bloques de aparato, para poder realizar los bloques, para poder realizar la extensión. ... ... ... ... ... ... que después es correcto, después se vuelve al polvo. Se fuese a decidir todas las diferentes concentraciones del polvo y pues se hizo la infiltración en parafina para poder hacer que el tanto y realizar las diferentes tensiones para entrar a toda la medida y determinar las estructuras. Como resultado, vimos un pote isológico de branqueles que presentaba el cartílamo en la parte del arco el filamento y también las branqueles y encontramos células pilares que son las que están aquí se encontró que estaba en apenas formación la branquia, ya que es agua de pez y está en desarrollo apenas también se encontró músculo estriado esquelético que se identifica ya que presenta estrías y núcleos, varios núcleos en las células periféricos también se también se se dio la motocorda que es una función que es de tonileno se llevan los vistos intelectuales que serían estos que son los que dan paso a los a los huesos junto con el cartílago también se encuentran elitrocitos ya que esta es una avena aquí y estas son parecen alitrocitos pero son células de la motocorda que son vapolas presentan lípidos en el estriplano y también se observa el tejido conductivo que sería el tejido alimentino también se veía el conducto digestivo donde se alcanza a observar que aquí hay epitelio cúbico simple donde se va hacia el estómago presenta el intestino o presenta epitelio cilindrico simple donde llegan los anicestinos presenta anicestino delgado presenta un epitelio cilindrico ceroestertificado con microvelocidades este es un cuerpo del hígado donde se observó no todas las estructuras no se observa la venoma central ni las triadas solo se alcanza a ver los hepatocitos se alcanza a ver los sinusoides que serían esto por donde pasa la secreción de la bilis de los hepatocitos que pasa deberían pasar hacia la venoma central pero no sé que serían 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 Son tubos contorneados cristales, lo que rodea los tubos contorneados cristales son linfocitos, ya que son acidófilos, presenta nomás esto ya que como dije son algo de pez, están en desarrollo. Entonces, después de que pasen la onda, también está bien corta el parte, y en el parte entonces se pueden observar las helases simpáticas, que se ven como un medio en uno de los tubos contorneados. El otro es, nomás no presentó iris, presentó retina posterior, el cristalino, la esterotica y la cornea y la caroides. Gracias. 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 Gracias.